¡Vegeta! Kakaroto, ni creas que voy a volver a hacer la fusión contigo ¡Vegeta! ¡Nos veremos después! ¿Cómo están todos esos carcamaniacos y carcamaniacas? ¿Qué están viendo en este momento? Cárcamo.com Y me encuentro con dos leyendas del doblaje Nada menos que con el señor Mario Castañeda La voz de Goku, entre otros Y por supuesto con el señor René García También conocido como Vegeta Dos enemigos, pero ahora mismo, bueno, son de paz Vamos a hacerle una preguntita así de que Flash Aquí en Panamá, por si no saben, para toda esa gente así medio de los 80 Dragon Ball llegó y adivinen cómo se llamaba Cero y el dragón Atacar las partes blandas ameritará descalificación ¿Partes blandas? Así es, me refiero a las bolas Así se le dice vulgarmente, niño Pero... Yo no tengo bolas Man, Krillin era cachito ¡Hazlo muy bien, cachito! Jamcha era Seidaki A ver, cuéntenos rapidito ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que esta serie Dragon Ball Primero se mandó a una compañía de doblaje en México Y ahí cambiaron el nombre Cambiaron el nombre de la serie De los personajes Etcétera Y por ahí del capítulo 50 El cliente dijo ¿Qué están haciendo? Hay que cambiar todo El personaje central es Goku El amigo se llama Krillin Etcétera Y entonces la compañía ya no lo hizo Y cambiaron de compañía de doblaje Y ahí ya se retomó el nombre original Y toda la historia original Que es Dragon Ball La búsqueda de las siete esferas del dragón Yo me acuerdo que yo crecí así Y yo, o sea, tengo que acertar Hasta yo estaba bravo Yo dije, ¿Cómo que eso? ¿Y que Goku? ¿Eso qué es? El man se llama Cero Hasta que, bueno, ya me acostumbré Hicieron el Inception Don Mario, una pregunta ¿Usted fue la voz de la fama MacGyver, cierto? Sí, yo grabé a MacGyver Hace muchos años En el siglo pasado Aquí en Panamá también somos fanáticos Bueno, en todo el mundo somos fanáticos de MacGyver Yo le tengo una pregunta Si me la puede responder en personaje ¿Qué tal si usted estuviera en una celda atrapado? El techo se le viene encima con púas Y usted tiene atrás como diez gorilas en celo Y usted tiene un Q-tip Una cinta adhesiva Y la navaja suiza ¿Cómo usted saldría de ese asunto? Lo único que hace falta ahí es un gancito marinela Y con la navaja y el clip Obviamente desactivo las bombas atómicas Tranquilizo a los gorilas Detengo el techo con las púas Y armo un avión ultraligero Y salgo volando de ahí tranquilamente Bueno, me parece súper lógico Y la última pregunta Para el señor René También en personaje De cabrón zodiaco A ver He oído que el cuerpo humano Es el mejor para calentar un cuerpo frío Pero él sufre del aire frío de camos No creo que funcione Sin embargo La única forma es maximizando mi cosmo Y calentar a yoga Con el calor de mi cuerpo y mi energía Aunque esto puede costarme la vida Todo el mundo quiere saber ¿Qué fue lo que pasó en la Casa del Libra? A ver Yo quiero que usted nos diga eso Ya para cerrar este segmento ¿Qué pasó, Sean? Recibí tu llamada ¿Para qué querías hablarme? Yuga Tenemos que hablar ¿De qué o qué? Es sobre Lo que pasó en la Casa del Libra ¿Qué? Bueno, yo no sé ustedes Pero yo lo escuché clarito Y eso es lo que yo Toda la vida yo quería saber Eso Sí, sí, sí Yo Yo necesitaba saber todo La orientación sexual del cisne De Andrómeda Y bueno, para que sepan Todo esto lo vieron aquí En Cárcamo.com También pueden ver Cárcamo Gaming En Telemetro.com Y por supuesto Queremos darle las gracias A estos dos Estas dos leyendas del doblaje Porque vienen más cosas más adelante Y gracias a Dios Tenemos el proyecto Cabral Zodíaco en Latino Todos tienen esperanzas Con el poder Que me prestaron Acabaré contigo Así es ¿Cómo logro levantarme? Espíritus de la naturaleza Diviértanse con Sirius Te sacrificaré a los espíritus de la naturaleza Esperemos que venga un juego de Dragon Ball En la Latino Que esto no tiene que decir eso Todavía no hay nada Pero aparentemente ya hay planes Para el próximo videojuego Llevarlo al latino Amigos de Cárcamo Gaming Les saluda Vegeta Soy el príncipe de todos los Saiyajines ¿Y saben qué? Me parece que todos son unos insectos Pero vean Cárcamo.com Adiós insectos Y si no lo están viendo ¡Cállate idiota! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!